Algo cortito, yo obviamente no soy médico, no soy científico, pero todo parece indicar que el futuro ya llegó. Que la segunda ola ya está en la Argentina, que las cepas, estas extrañas del coronavirus, más complicadas que la anterior, ya están dentro de nuestro país, por lo menos es lo que dicen buena parte de los científicos, y el gobierno está actuando en ese sentido. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque pasamos un 2020, que todo el mundo sabe, todo el mundo tiene su propia experiencia, absolutamente complicado. Hoy se conocieron que hubo 13.000 contagios de COVID, y que las muertes son más de 55.000 personas. Son más de 55.000 personas. ¿Qué vamos a hacer ante el nuevo rebrote? Solo nos vamos a quejar, vamos a esperar como parados o sin actuar, nuevas medidas de confinamiento. A mí me pasó durante los últimos días de ir informando que iban a salir las medidas, y muchos amigos, familiares, me preguntaban, ¿nos vuelven a encerrar? Como si fuera la única medida que podría haber frente a un 2021, que tal vez sea más complicado que el 2020, hay que decirlo. El gobierno no lo dice así, pero sí lo piensan los funcionarios en privado. El 2021 puede ser más complicado que el 2020, porque en el 2020 no se saturó el sistema de salud, pero hubo confinamiento total durante mucho tiempo. Eso obviamente hizo hacer un crack a la economía, y un crack a nuestras cabezas también. Y cada uno tiene obviamente su propia experiencia. Se cerraron 90.000 negocios, 90.000 negocios, creció el desempleo. Seis de cada diez chicos en la Argentina son pobres. ¿Qué vamos a hacer nosotros, digo, como sociedad, frente a este 2021? ¿Nos vamos a seguir quejando porque faltan vacunas? Muy rápido, voy a hacer un panorama, por lo menos por lo que sé de las vacunas. La Sputnik V está llegando de a cuenta gotas y va a seguir así porque las plantas de producción en Rusia no dan abasto. El mundo, dicen los rusos, y esto es lo que dicen en el gobierno y además laboratorios privados, necesita 5.000 millones de dosis para conseguir la inmunidad de rebaño. Y Rusia no puede producir más Sputnik V para la Argentina que al ritmo que lo está haciendo. Así que van a seguir llegando así como están. Es probable que lleguen más vacunas de Oxford-AstraZeneca y no van a llegar vacunas de Pfizer, salvo que el escenario cambie completamente con este laboratorio. Y mientras tanto nosotros estamos rebrotados. Porque hay un rebrote del virus y rebrotados anímicamente. Enojados con razón por el confinamiento que rompió la economía, por la falta de vacunas. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? En principio nos tenemos que cuidar primero nosotros con el distanciamiento, teniendo las medidas personales que hay que tener y después habría que esperar alguna respuesta del gobierno. Porque hasta ahora fue todo lo contrario, ¿no? La medida del confinamiento total que el gobierno toma como un éxito, en algún sentido, en realidad fue una medida que tomó la gente. La gente se quedó guardada y permitió que pase todo lo que pase. El gobierno admitió un decreto, obviamente hubo una acción policial y en muchos casos excesos. Pero solo lo que nos queda en este 2021, en principio, es cuidarnos nosotros y no rebrotarnos. Estar atentos, quejarnos cuando nos tenemos que quejar y cuidarnos en calma. Y ojalá los políticos también estén en calma.